Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 10 de junio del 2019. Confía al gobernador del Estado Silvano Aureoles que el envío de Guardia Nacional a Chiapas no afecte seguridad a estados. Los asesinatos en Morelia no son peligrosos, ya que estos son entre delincuentes. La Universidad Michoacán no accederá a recursos federales si no reforma el régimen de jubilaciones y pensiones. Déficit de médicos familiares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para ustedes este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, déjeme decirle que el gobernador del Estado Silvano Aureoles confía en que en el envío de la Guardia Nacional a Chiapas no afecte la seguridad de los estados. Jessica Aguirre con la información. El gobernador Silvano Aureoles señaló que no afectará la llegada de la Guardia Nacional a los estados de la República tras el despliegue de elementos a la frontera sur de México. En entrevista puntualizó que de acuerdo a la información que se les ha brindado, la Guardia Nacional que se desplegará en el sur del país no afectará lo que ya está comprometido a distribuirse a los estados, por lo que continúa la llegada de elementos de la Guardia Nacional a Michoacán, que de acuerdo a la información del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, serán 4.050 elementos los que arriben al estado. Asimismo, tras su presencia en el acto de Unidad en Defensa de la Dignidad de México, realizado a la tarde del sábado en Tijuana, Baja California, indicó el mandatario estatal que todo lo que sea en defensa de México hay que hacerlo sin unas quintales regateos y sin una visión partidaria o posturas ideológicas, por lo que acudió al llamado de acompañar al presidente, aunque señaló que el riesgo sigue latente, por lo que habrá que esperar a que los acuerdos se cumplan, porque se tiene una gran deuda por resolver en el tema migratorio tanto el local como el que corresponde a los países centroamericanos. Por último, cuestionado por el tema de afectaciones que pudieran estar viviendo los migrantes michoacanos, señaló que está ocurriendo un hecho al revés, ya que han crecido las remesas para Michoacán, por lo que les está yendo bien a los michoacanos que trabajan y envían dinero al estado desde Estados Unidos. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, hoy dice el alcalde moreliano, Raúl Morón Orozco, que los asesinatos ocurridos este fin de semana en esta capital michoacana no ponen en riesgo la vida de los morelianos, puesto que estos se dieron entre delincuentes. La información con Carla Ayala. Los asesinatos ocurridos el fin de semana en Morelia no son de riesgo para la población, ya que trata de enfrentamientos que hay entre grupos delictivos, indicó así el municipio Raúl Morón Orozco. En la entrevista, el presidente municipal consideró que la estrategia de seguridad de la capital michoacana no ha fallado, sino que se trata de disputas y ajustes de movimientos que tienen los grupos delictivos. Asimismo, el alcalde explicó que los malhechores siempre han habido en Morelia y en todas partes, pues hasta ahora no se había enterado de que haya en la capital michoacana asentados cárteles o grupos específicos. El edil destacó que este fin de semana se registraron homicidios en la colonia del Porvenir y cerca de la avenida Pedregal, de ahí que en las mesas de seguridad fueron tratados estos incidentes, cuyas características marca que son enfrentamientos entre ellos por marcación de territorio. Finalmente, Morón Orozco hizo un llamado a la ciudadanía para que estén tranquilos, debido a que en las estadísticas los homicidios dolosos van a la baja. Carla Yala, respuesta. Bueno, y Yasmín Ferreira nos tiene un recuento precisamente de estos asesinatos y otros más que se suscitaron este fin de semana en Michoacán. Y sigue la violencia en Michoacán. Tan solo el pasado fin de semana se registraron 12 crímenes en varios municipios del estado, pese al reforzamiento de la seguridad ocurrido hace algunas semanas. La incidencia de hechos de violencia se reporta en los municipios de Morelia, Zamora y Uruapan principalmente. Según un recuento de los hechos violentos, en Uruapan fue asesinado un hombre que vendía tacos a sí mismo sobre la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro, fue localizado el cuerpo de otro hombre. De igual manera, en la zona de los municipios de Zamora y Jacona, dos jóvenes fueron perseguidos por hombres armados y ultimados a balazos. Además de que en la localidad de Ario de Rayón, en Zamora, fueron ejecutados dos hombres y una mujer. Más tarde fue encontrado otro hombre asesinado en ese mismo lugar. En Aquililla, un enfrentamiento entre sicarios de grupos antagónicos de la delincuencia organizada, dejaron dos víctimas según al parecer civiles. En lo que respecta a Morelia, pistoleros irrumpieron en un bar de la colonia Melchorocampo, atacaron a dos sujetos, uno falleció y el otro quedó herido. Ya por la noche del domingo, fue encontrado el cuerpo semicalcinado de una persona más en la colonia Ampliación del Porvenir. Las autoridades estatales investigan cada uno de los hechos. Jasmine Ferreira, Respuesta. En otros temas, la Universidad Michoacana no accederá a recursos federales si no reforma a su ley de pensiones y jubilaciones. Así se lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. La información es de Tere de la Torre. Para que la Universidad Michoacana pueda acceder no solamente a montos libres de recursos extraordinarios asignables por gobierno federal, sino también a recursos federales contenidos en el Fondo U081, que son de fortalecimiento institucional, también será solo si da cumplimiento a los cinco puntos del convenio firmado entre CEP y la Casa de Hidalgo en diciembre de 2018, de los cuales se han cumplido cuatro, pero del último, que es la reforma a jubilaciones y pensiones, no se ha cumplido ni siquiera con un avance en esta, como lo establece el acuerdo. Y de ello ya notificó la Dirección General de Educación Universitaria de la CEP a rectoría. Este fin de semana pasado, confirmó el rector Raúl Cárdenas Navarro, tras ya haberse reunido con los consejos generales de los sindicatos, tanto de profesores, el SPUM y de los empleados, el SUEUM por separado, para exponer la situación de la necesidad y obligatoriedad de reformar ese punto de la ley orgánica, sin el cual no solo no podría solicitar montos extraordinarios, sino tampoco obtendrían recursos de esos fondos establecidos. Ni mucho menos podrían buscar asignaciones fijas presupuestales mayoritarias y tampoco dar estabilidad financiera a la Máxima Casa de Estudios, dijo. El escenario es claro, como en los cuatro años anteriores, el presupuesto ordinario de la Máxima Casa de Estudios alcanzará solo para pagar hasta la primera quincena de octubre, complicando el cierre del último trimestre. La negativa de ambos sindicatos persiste, pero Cárdenas Navarro insiste en buscar todos juntos la solución a autoridad universitaria y trabajadores nicolaitas. Teresa de la Torre, respuesta. Por otro lado, interpone PRD queja ante el INE contra Funcionaria Federal por el manejo de programas oficiales en Michoacán. Alejandra Martínez con el detalle. La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática interpuso una denuncia en el Instituto Nacional Electoral contra María del Carmen Pille Calderón, enlace de la región puruándero de la Secretaría del Bienestar, por la presunta utilización de programas sociales para beneficiar a los seguidores del Instituto Obradorista y candidatear a perfiles. Así lo informó en su tradicional rueda de prensa semanal el líder del Sol Azteca, Antonio Soto Sánchez, para precisar que fue el pasado jueves 6 de junio del año en curso que presentaron la queja ante el árbitro electoral federal por la utilización de programas y recursos públicos. Por lo anterior, demandó a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dar una investigación y seguimiento puntual debido a que fueron siete presidentes municipales emanados de distintos partidos políticos los que denunciaron públicamente la utilización de programas sociales tales como adultos mayores, becas, entre otros. Los alcaldes que acusaron públicamente a Pille Calderón de aprovechar recursos públicos con tintes políticos fueron de Álvaro Obregón, Angamaticutiro, Copándaro, Huitseo, Charo, Panindícuaro y Santa Anamaya. Y se construirá la segunda etapa del colector pluvial de Morelia. Jessica Aguirre con el detalle. El director de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, Germantena, señaló que se estará realizando la segunda etapa del colector pluvial de Morelia y destacó que a nivel de estado solo se cuenta con el 30% de colectores. En entrevista, señaló que se tiene un proyecto por 25 millones de pesos para la construcción de los colectores de aguas pluviales que vayan desde el Tecnológico de Monterrey hasta el Arroyo de Santa María, que está ubicado por el Rastro Municipal de Morelia, para que el agua colectada no se vaya a los ríos, sino que se conecte al colector central que va a la planta de atapaneo. En ese sentido, refirió que ya se tiene una primera etapa que costó 9 millones de pesos, realizada en 2017, por lo que para esta segunda etapa, Conagua aportará un millón y medio de pesos, mientras que el estado y el municipio aportarán 750 mil pesos cada uno, ya que apenas se tiene un avance del 25% en el colector de la capital, por lo que refirió Germán Tena que se busca que las aguas que van desde el Tecnológico hasta el Río Grande en Morelia vayan entubadas y no huela feo y no contamine al ambiente ni a los ríos. Asimismo, señaló que solo se cuenta con el 30 al 40% de colectores en Michoacán, por lo que en la mayoría de los drenes no están entubados y van directo a los ríos, y ejemplificó el caso del municipio de Nahuatzen, donde no tenían drenaje, por lo que se han invertido 40 millones de pesos, mientras que en Huetamos está en la misma situación y faltan 262 millones de pesos para hacer la red de drenajes y colectores completa en el municipio. Jessica Aguirre, respuesta. Y bueno, en el marco del Día Mundial de la Medicina Familiar, el IMSS da a conocer que hay carencia de médicos familiares. Jessica Aguirre con el detalle. Se tiene un déficit del 15% de médicos especialistas en medicina familiar en Michoacán, señaló Esteban Díaz Antunes, médico adscrito a la Unidad 77 del INSS en la Piedad y presidente de la Sociedad de Médicos Familiares. En rueda de prensa, como marco del Día Mundial de la Medicina Familiar, señaló que los médicos familiares son de gran importancia, ya que se encargan de la atención primaria dentro del primer nivel de atención y la prevención de enfermedades, sumado a la educación médica y capacitación para que tengan mejor calidad de atención, no solo a los pacientes, sino a todo el núcleo familiar, donde surge la mayoría de las enfermedades. Asimismo, destacó que se cuenta en el estado con 212 consultorios de medicina familiar dentro del INSS Michoacán, que son atendidos por 376 médicos familiares especialistas y 32 médicos generales, siendo alrededor de 24 pacientes por turno de 6 horas, los que se atienden a diario en las unidades del INSS, por lo que existe un déficit del 15% en médicos especialistas en medicina familiar, siendo equivalente a 63 doctores los faltantes. De igual manera, informó Díaz Antunes que las enfermedades que regularmente atienden los médicos familiares son diabetes, hipertensión, obesidad, gastroenteritis, enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, infecciones respiratorias, dolores de cabeza, artritis, entre otras. Por último, refirió el médico especialista que se ha perdido la parte humanista en atención a los pacientes, por lo que será uno de los puntos que tendrán que mejorar. Jessica Aguirre, respuesta. Y mire usted, Morelia es uno de los municipios que más contamina el agua y el que más agua trata. Vamos al detalle con Carla Ayala. El coordinador estatal de aguas y cuencas, Germán Tena, destacó que Morelia es el municipio que más contamina sus aguas por el número de población, sin embargo, es también el municipio que más trata sus aguas negras. Según el coordinador, la capital michoacana es ejemplo, sin embargo, contamina alrededor de 300 a 400 litros por segundo de agua residual, pero genera más de 1.800 litros por segundo, por lo que se compensa. A decir de Germán Tena, el que la mayoría de los municipios cercanos a Cuitseo no tengan plantas, el grado de contaminación es grande al que llega al lago y por ende, la extinción del mismo junto con su flora y fauna. Carla Ayala, respuesta. Y también, por otro lado, déjeme decirle que presidentes municipales de las cuencas de Cuitseo se encuentran reunidos para embellecer el lago. Carla Ayala con el detalle. El Consejo Consultivo del Agua pondrá a concursar a los municipios integrantes de la cuenca del Cuitseo para ganar esculturas monumentales que detonará la belleza del lago y de sus pueblos colindantes. En una reunión que tuvieron los presidentes municipales y el presidente del Consejo Consultivo de Agua, Víctor Listinger, explicó que la asociación que pertenece está constituida por 70 personas, entre ellas expertos del agua y empresas de México interesadas en la conservación del agua. Dentro de las acciones que realiza es aconsejar a Conagua para crear políticas públicas y establecer proyectos a favor del vital líquido en México, de ahí el interés en Michoacán y del lago de Cuitseo, el cual destacó su belleza pese al grado de contaminación que existe. Por lo anterior, dicha organización creó un proyecto de desarrollo económico sustentable del lago y de sus pueblos que lo rodean, en el cual le pidieron a 30 escultores reconocidos de México que realizaran maquetas de esculturas monumentales, es decir, de entre 20 a 30 metros, con la finalidad de colocarlas en lugares estratégicos del lago y de los demás municipios. Son 25 maquetas las que se diseñaron y serán hechas realidad en las manos de los expertos artistas. Sin embargo, para escoger los lugares donde estarán, el presidente del consejo se le ocurrió medir el grado de acciones que realiza cada municipio a favor del medio ambiente, de la sociedad y del desarrollo económico para determinar los lugares donde yacerán estas esculturas. Carla Yala, respuesta. Y por primera vez en México y en esta ocasión en el lago de Pátzcuaro se presenta el espectáculo internacional Linterna de Agua. ¿De qué se trata? Yasmín Ferreira con el detalle. Por primera vez en México llega el Festival Linterna de Agua el cual se llevará a cabo en el lago de Pátzcuaro el próximo 22 de junio. Humberto Carrillo, empresario y organizador informó que se trata de un evento 100% familiar y se escogió al lago de Pátzcuaro por ser uno de los más emblemáticos del país y por su arraigada tradición de la celebración de la noche de muertos. Y es que esta tradición de las linternas es de origen japonés y tiene como objetivo dedicar una luz a quienes ya murieron. De ahí la importancia de que haya sido seleccionado Pátzcuaro. Aclaro que la actividad es totalmente ecológica ya que las linternas son elaboradas de madera y papel arroz además de que serán retiradas del lago una vez concluido el espectáculo. Así se evitará la contaminación. Aunque prefirió no dar a conocer las expectativas sobre la afluencia de visitantes confió en que serán cientos de linternas las que iluminen el lago. Por consecuencia así el número de asistentes. El festival se realizará el 22 de junio a partir de las 4 de la tarde en el Muelle de San Pedrito y tendrá un costo de 300 pesos por persona e incluye el kit de linterna y el acceso. Como dato adicional este festival reconocido a nivel internacional se lleva a cabo en varios lagos del mundo. Tan solo en los Estados Unidos se ha realizado en 122 ciudades. Jasmine Ferreira Respuesta Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos mañana en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. cada año la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.